El sol y las buenas temperaturas que se mantienen como tónica general durante todo el año, la gastronomía basada fundamentalmente en los tesoros que nos regala el mar, el atractivo general de nuestras costumbres, el confort de una planta hotelera moderna y competitiva y por supuesto ese complemento necesario y vital para ser destino atractivo durante todo el año, basado sobre todo en la cultura y el deporte, con instalaciones de primer nivel que dan cabida a profesionales de élite y a aficionados al deporte en general, todo esto es lo que hace que al visitante alemán le guste un destino referente en la marca Costa del Sol como estos remolinos. Bien está por tanto felicitarse por el hecho de que compañías aéreas alemanas sigan con su apuesta de que Alemania y la Costa del Sol acorten caminos a través de los cielos. Eso es lo que ha hecho precisamente una compañía aérea alemana, subsidiaria de la conocida Lufthansa. La aerolínea low cost German Wings prevé alcanzar la cifra del millón 700.000 pasajeros en España en el año 2014, en línea con su apuesta por el mercado español. En esa estrategia entra por supuesto un aeropuerto referente como es el Málaga Costa del Sol. La compañía tiene previsto operar un total de tres vuelos, dos que conectarán con Stuttgart y uno para Berlín. Desde la compañía se deja claro que nuestro país se ha convertido en un mercado estratégico y ello se debe sustanciar en ampliar las operaciones. Conexiones por cierto que han ido ampliándose por parte de esta compañía pasando de los 738.361 viajeros en el año 2011 o los 867.601 en el año 2012 hasta superar el millón de este año.